Amigos, y continuamos con más información y ahora vamos a tocar un tema que ha sido un poco controversial también en la ciudad de Cuenca y es sobre los horarios de funcionamiento de los radares en la ciudad. Y para eso vamos a hablar con el gerente general de la EMOP, Juan Carlos Aguirre, quien hoy nos acompaña. Juan Carlos, qué gusto tenerla nuevamente en esta es tu casa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. Qué gentileza la suya de volver a invitarme y yo agradado totalmente de poder estar aquí, poder conversar con ustedes y llevar el mensaje, llevar la verdad, eliminar esas confusiones que pueden haberse generado a nuestros ciudadanos. Así que a las órdenes, Gaby. Gracias por venir, Juan Carlos. Este tema, bueno, ha estado muy sonado en las últimas semanas porque, bueno, hay radares en la ciudad de Cuenca, pero no se sabe cuántos hay en exactitud. Sabíamos que todos estaban trabajando y multando las 24 horas del día. Después nos enteramos que no, que solo estaban unas ciertas horas. Así que usted está aquí para que nos comente cómo se está trabajando con estos aparatos electrónicos en la ciudad. Sí, Gaby. Muy oportuna la consulta. Le decía decirles la verdad a nuestros ciudadanos. Obedece a que tenemos un objetivo claro, reducir siniestros, Gaby. Y bien lo ha dicho usted, imagine que lo tenían claro ustedes. Al parecer, 24 horas, los 7 días de la semana funcionaban los dispositivos. Este es el proceso de contratación que tiene ya un poco más de 4 años. Son los dispositivos electrónicos, los radares que se encuentran en la parte urbana de la ciudad. Son 10. Están desde las Américas, la Panamericana Norte, la Ordoñez Lazo, las Américas también, pero ya el sector del Tablón y en la Ricardo Durán. Son 10. No multaban, 24-7. Observación llevada por parte de la Contraloría General del Estado y solventada por nosotros, justamente en pro de ese objetivo que le menciono. Reducir los siniestros. De eso se trata. Entonces, en eso estamos empeñados, Gaby. Y seguro sabemos de la responsabilidad en el cumplimiento del rol que desempeñamos cada uno de nosotros en la movilidad. Así que contentos con el cumplimiento. Pedirles a nuestros ciudadanos no se dejen confundir con mensajes que hoy, en estas épocas un poco complejas de politiquería, por así decirlo, pretenden eso, ¿no? Sobre estructuras técnicas, profesionales que, como le menciono en este caso específico, ya están trabajando las 24 horas del día y con ese afán. La reducción de siniestros. Mire que en los lugares en donde están implementados dispositivos electrónicos, la reducción aproximada de siniestros es del 23%. Entonces, nos sentimos agradados de que esto continúe así, más bien llamar a nuestros ciudadanos, a los conductores, a acoger la normativa. La normativa salva vidas, Gaby. Y eso es así. Nos enteramos así por los medios también, con mucha curiosidad, el comentario que se hizo de los directivos de la empresa anteriormente, en la administración anterior, que decía que nos hacían una infidencia y que solo funcionan ocho horas complejo. Una infracción no deja de ser infracción en cualquier horario. La norma está establecida para justamente las 24 horas. Y yo escuchaba también comentarios en las redes sociales y de otras personas, exfuncionarios y todo lo que decían, es una metida de mano al bolsillo de los cuentanos. Pero yo le consulto acá, no es una metida de mano, porque yo digo, si es que todos somos responsables al momento de conducir y respetamos los límites de velocidad, mientras cumplamos eso, no hay multas, no hay sanciones y no hay recaudación del EMOC. No lo pudo haber dicho mejor Gaby. La multa obedece a una infracción, a un incumplimiento. Lo dije por múltiples ocasiones y lo seguiré mencionando. Esto, mire, es marginal la cantidad de infractores. Es realmente marginal, es mínima. Y sobre esos infractores intentamos posicionar mensajes, como le decía en un inicio, a confundir, a crear una cultura de impunidad. Finalmente lo que están haciendo es arriesgar el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, no en vano los esfuerzos que hace esta ciudad para ser la primera en la reactivación económica, la primera en la cantidad de turistas que nos visitan, es porque justamente tenemos una ciudad ordenada, una ciudad planificada, una ciudad, una cuenca segura. Y en gran medida la movilidad obedece a ello. Vienen con mucho gusto nuestros visitantes locales, nacionales e internacionales a disfrutar ahora próximamente de las fiestas. Así que ese es el sentido, Gaby, nuevamente el espacio por ustedes ofrecido hoy para dar estas noticias, que eviten confusión. Los dispositivos electrónicos, los radares que se encuentran en la zona urbana, funcionan las 24 horas. Los radares que se reemplazan a los que existían por CTE, que antes, dicho sea de paso, eran 19, hoy son 10. Y están colocados paneles informativos para recordarle la velocidad a la que está yendo y un mensaje agradeciéndole cuando usted está dentro de los límites. Es decir, que estos radares todavía están en la socialización, no están sancionando, están socializando para que los conductores puedan conocer los límites de velocidad y son mensajes de advertencia también. Justamente. Y determinando con claridad en dónde se encuentran los dispositivos, los lugares físicos en donde van a estar. Ahí se encontrarán los dispositivos que luego infraccionarán ante incumplimientos. Ocho en la Cuenca Azogues y dos en la Medio Ejido Sayahusí. Y me he olvidado recordarle un dato, Gaby. Mire que la recomendación de Contraloría, la cual es de obligatorio cumplimiento y de inmediato cumplimiento, pedía análisis. Y mire que en la madrugada se producen prácticamente el 20% de los siniestros con lesiones graves. Y de ese 20%, el 17% conlleva fatalidades. Desde el 2019 hasta esta fecha tenemos 17 fallecidos y más de 97 lesionados graves. Esos números no son aceptables, no son válidos para nosotros. Nosotros queremos que eso sea cero. Así como la posible recaudación, que bien decía usted, que sea cero. Si cumplimos todos y cada uno de nosotros, la norma de tránsito de la recaudación será cero. Porque no habrá multa. Porque obviamente no habrá infracción. Eso, Gaby. ¿Se vienen y se van a colocar más radares? Es lo que siempre preguntan. ¿Se van a colocar más radares? ¿Cuándo empiezan, por ejemplo, dejan de socializar estos radares que están en la autopista Cuenca Sogues, Medio Judo Sallauci y empiezan ya a multar? Este es un proceso contractual que tiene un cronograma para la implementación, la ejecución como tal, la puesta en marcha, la puesta en operación de los dispositivos. Nosotros queremos ser reincidentes en socializar. Esas han sido las disposiciones de nuestro alcalde, lo ha manifestado con muchísima claridad. Seamos socializadores, seamos educadores, continuaremos haciéndolo. Todo ese cronograma de implementación y puesta en operación tiene como plazo un año. Se firmó el contrato en el mes de febrero de este año. Así que seguramente nosotros continuaremos nuestra socialización y avisaremos cuando empiecen a multar oportunamente. Lo que sí es importante, Gaby, mire, jamás se hicieron consultas, preguntas. ¿Quiénes hoy se consultan y se preguntan sobre los dispositivos electrónicos? Cuando antes existían los 19 dispositivos de la CTE, si estaban homologados, cuál era la participación, si había algo para la ciudad de Cuenca, en absoluto. Pero bueno, no importa, hoy estamos para decirles la verdad a nuestros ciudadanos. Algo, Juan Carlos, también que decían antes es que los radares estaban ocultos, estaban escondidos solo con la finalidad de sancionar. Yo he visto a lo largo de las vías que hay una señalización previa también en la que nos dicen, más adelante, radar activo. Está la señalización, está el límite de velocidad. Entonces, no hay un pretexto que diga la ciudadanía, yo no conocía, no sabía que quería ir a radar, no sabía el límite de velocidad. En cada punto está señalizado totalmente para este tema, ¿no? Sí, Gaby, seguro, seguro que sí. Y precisamente esta socialización que le menciono obedece a ello, a ser claro con los temas. Los dispositivos están, en este instante, socializando, los que están en la autopista. Cada uno de ellos tiene una señalización vertical casi 300 metros antes. Una señalización horizontal, es decir, los números recordando los límites. Luego el panel informativo que le indica la velocidad y luego estaría el radar que multaría. Así que no hay sorpresas, no hay esos operativos hace años atrás en los que se escondían detrás de un árbol con el fin de sorprenderle al ciudadano. Sí, seguro sabemos de que el cumplimiento de la normativa es inherente a cada uno de nosotros y justamente en ello trabajamos, ¿no? En ello trabajamos, hay múltiples requerimientos de la ciudadanía, Gaby. Hoy estamos presentes en los colegios, en las universidades, en todos los otros educativos, en los lugares de mayor cantidad de tráfico. Sabemos de las molestias que generan ciertos lugares de la ciudad en los cuales por horario se intensifica. Son obras que se hacen por la ciudad, seguro nos comprenderán. Estamos cerca de que se finalice. Son necesarias las obras. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y brindarnos toda la información. Y sobre todo, aclarar las dudas que muchos ciudadanos, muchos cuencanos tenían con relación al horario de funcionamiento de los radares. Que tenga un lindo día. A usted, Gaby, qué lindo. A usted y a todos quienes nos han podido mirar y escuchar el día de hoy. Perfecto. Así que para todas las personas que a veces nos preguntan cuánto es la multa por exceder el límite de velocidad, pues es 127,50 centavos. Así que mejor es manejar con muchísima precaución y siempre respetando los límites de velocidad. Con esta información nos vamos contigo, Jackie. Desde hoy aquí.